Y llega el último día del Giro d'Italia, una contrarreloj de 29,3 kilómetros en terreno llano con tendencia al descenso, donde el gran favorito, como en la de 39 kilómetros, será el holandés Tom Dumoulin, que toca llegar a ser con mucha ventaja, más o menos entre 2 minutos, 2 minutos, 30 segundos, para que el holandés no vuelva a ser lo que la contrarreloj anterior y se titule campeón. Aquí los escaladores deben tener una gran diferencia sobre Dumoulin, para que ellos puedan celebrar el título. Y ojalá el ciclista colombiano Nairo Quintana esté dentro de ellos.